... ...jaén obtiene una bandera azul por primera vez en su historia... ...y ha sido ésta... ...yo como he dicho quiero felicitar al alcalde de Andújar... ...Francisco Carmona por su empeño en que este paraje sea... ...un paraje singular... ...que forme parte además del patrimonio natural de Andalucía... ...también de los lugares imprescindibles... ...ya para viajar este verano... ...en Jaén hemos llegado... ...en la provincia... ...a tener un 4% más de visitantes... ...en estos meses que el año pasado... ...un crecimiento del 4% que vino acompañado también... ...por un crecimiento del gasto turístico muy importante... ...Jaén se situó como la segunda provincia en Andalucía... ...una de las más altas, de las ocho la segunda... ...con más gasto por turista en persona y día. ¡Gracias! ¡Gracias! ...